¡Hola Lunaticas! Tengo una sorpresa increíble, tengo que decirlo rápido, así que 1, 2, 3, aquí está Sofía y SofCabrian! Les mandamos un beso, muchas sorpresas, bye, chao! ¿Sabías que soy tu fan? Soy tu fan. ¡Mua! I love you, I love you, I love you, te amo, yo más. ¡Mua! I love you, I love you, I love you, I love you, I love you! ¿Dónde estamos, Ceci? ¡Hola! A ver, a ver, ¿cómo nos vemos? Ah, estás grabando, estás grabando ¿Sí? Hola, ¿puedo entrar? Paso, paso a mi cuarto Ay, qué divina Estoy en el cuarto de Lula Ven, te voy a empezar a mi chavo Ven, ven, ven Ok, ok, ok Vamos a romper La cama ¿Dónde estamos? Estamos en el Chaman Roller Hola Hola Mira eso Wow Fabulous Rock and roll Justo están las personas que más amo en el mundo Justo están las dos personas que más amo en el mundo Las tres personas que más amo en el mundo Bueno, no se pueden perder el domingo 20 de agosto El estreno de Descendientes 2 con esas hermosuras Sofía Carson, tu cámara, por favor ¿Y cómo es? ¡No se lo pierdan! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!